Y vamos a guapantear Aquí tienen los astros Para Remix Music Échale mi primo Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Pa' adentro Son las seis de la mañana Quiero más Quiero más verda Quiero más fiesta Y mi morra ya me llame al celular Que me vaya pa' la casa Que ya deje de pistear Y esto es Remix Music DJ Morpheus Y que tienen los astros DJ Heysel El que las pone a perrear DJ se trepa loca en la mesa Bailando en la pista Lo pone copita Un shot en la barra Mezclando cerveza Con un par de tracos Se quita la fresa Bien, bien buena Tú estás bien buena Vente pa' la barra Tomate unos tracos Y sube de rica Y sube de rica Que esto es lo que suena Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Pa' adentro Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Más, más, más Quiero más depresión Saquen otro cartón Para seguir con el pedón Más, más, más Que borras al cartón Traiganse más de pilas Y prepárate los shots Y compadre, Kiki Y ya to' que Me pedo, güey Y dije, porfío, pásame otra ¡Ah! Bueno, Remix Music ¡Ja, ja, ja! Shat, shat, shat Pa' arriba Shat, shat, shat Pa' abajo Shat, shat, shat Pa' adentro Shat, shat, shat Pa' adentro Shat, shat, shat Pa' arriba Shat, shat, shat Pa' abajo Shat, shat, shat Pa' adentro Y esto fue Hey DJ los astros Hey DJ Heysel Hey Remix Music Hey Los nuevos federales Hey Pa' arriba Hey 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 ¡Gracias!